Te soborno con un poco de tequila. Respóndeme algo. ¿Qué haces en realidad en Mystic Falls? Ya probaste las papas. Son famosas. No empieces, Damon. Está bien. Tengo un plan maestro diabólico. ¿Y cuál es? Si te dijera ya no sería tan diabólico, ¿verdad? Muy bien. Míralos. Avísame si ves al que lo hizo. Míralos. ¿Qué sucede? Gracias por la verbena, si me disculpan. No puede ser. ¿Qué pasó? Con permiso. Déjenos pasar, por favor. No puede salir por aquí. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eres bueno con la estaca, Damon Fue un reflejo La adrenalina ayudó, creo La pesadilla al fin terminó Sí Hubo suerte con la testigo Sin ella no sabría quién era el vampiro Mucha suerte Bueno Gracias por todo De nada ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!